Muy buena tarde Araceli, el día de hoy te vamos a hablar acerca de una marcha que está organizando una asociación civil que busca defender los recursos naturales de esta región, una marcha pacífica que se realizará en paralelo con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto el día de mañana en el marco del Día Mundial del Agua. La población se encuentra con muchas dudas que serán disipadas el día de mañana por el mensaje oficial del presidente mientras que en su parte la asociación civil marchará por las principales calles hasta intentar llegar lo más cerca posible del presidente para que sus peticiones sean escuchadas. Hasta aquí mi reporte Araceli, que tengas una excelente tarde, reportó Fernando Trinidad desde la señoría Almizán. Muy buena tarde a todos.